Bienvenidos a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial. Hoy quiero compartir un video contigo que me hizo llorar, me estremeció. Cómo el poder de Dios fue tan real en este momento y cómo esto puede elevar tu fe. Hay personas que están tan sedientas de la presencia del Señor que hacen lo que sea. Por apenas tocar un poquito de su gloria, tener un poquito de esa majestuosidad de Dios. Y espero que esto contagie tu vida y desees más de la presencia del Señor. Antes de que mires este video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Si ya estás listo y preparado entonces empecemos. De Oklahoma, acércate hijo, ven. Vino manejando solo. ¿Por qué vino? Veo muchos videos en internet y en mi corazón yo me gustaba y quería tener muchas ganas de venir. Y pues hoy gracias a Dios que me permitió venir. Vine así nada más a lo rápido, pedí el carro, me vine. No tenía suficiente para la gasolina pero con monedas y todo. Ahí fui pagando las gasolinas, me vine. Pero tiene para volver, tiene gasolina. Pues tengo un teléfono. No, no, si tiene dinero para echar gasolina. No, por eso, pero trae un teléfono para venderlo, ¿verdad? No, no, no. ¡Pam! ¡Dios mío! ¡Qué horrible eso! ¡Dios! Gracias, Padre. ¿De qué país eres? De México. ¿Eres de México? Vino solo, cogió un carro prestado, cogió monedita, lo llenó y digo, si se para, que se para y si llego, gloria a Dios. Y trajo un celular, digo, bueno, si no tengo, vendo esto para volverme. No tiene ni para gasolina, me imagino que no tiene para comer. Levántese, manda al cielo. Vino con moneda. Trajo un celular para venderlo. Todo porque quería estar en el culto que usted hoy está. Desde las nueve de la mañana. Miren bien, ustedes que están, ustedes que están en las redes. Ahora les voy a explicar por qué no ven promociones de predicadores en siete horas casi. Porque yo no estoy buscando al pueblo que busca a los hombres. Yo estoy buscando a estas personas que no vienen detrás de los hombres, que vienen detrás del Dios de los hombres. Amén. Así que, levanten la mano todos. Ustedes que están allí, si vienen para el congreso siete horas, no vengan por los hombres. Vengan por el Espíritu Santo. Amén. Dígale a Dayana, ciego. Que me mande cuatrocientos dólares. Se los vamos a sembrar a él. Con eso tú llegas, ¿verdad? Solamente ocupo cuarenta. ¿Ah? Solamente ocupo cuarenta. Entonces tiene trescientos sesenta para cometerlo. Hacia un hombre. Tráiganme aceite. ¿Quién tiene aceite? Vamos a unir a este hombre para que sea el que encienda Oklahoma. Si él pudo venir sin dinero de Oklahoma, tiene el corazón para llevar la gloria a Oklahoma. A su nombre. Extienda las manos todas acá. Ay, que bien huele. ¿Usted tiene más hermanas? Oye, hasta yo me quiero ungir. Bueno. Bien. Tú viniste por esto, fue. Tú no viniste por dinero. Tú viniste para que Dios te unja. Porque estás hambriento de la gloria de Dios. Así que yo te voy a ungir. Delante de todo lo que te vean en Oklahoma. La unción comienza a correr sobre tu vida ahora. Lo unjo en el nombre poderoso de Jesús. ¡Wow! Dios va a levantarlo con poder y con gloria. Por persona como Él, vale la pena hacerlos congresos. ¡Oh, gloria! Recibelo en el nombre de Jesús. Un nuevo tiempo. Escuche eso. Me entregan la canata para la semilla que vamos. Mírenme, miren para acá, digan aleluya. Usted se imagina. Ya usted ve por qué yo no cobro en los congresos. No porque es malo, sino porque no puedo. Tengo dirección de no hacerlo. Si Él ya ha venido al congreso de siete horas y es cobrando. Se hubiese quedado afuera. ¿Cómo yo le voy a poner precio a un hambriento por Dios así? La gloria de Dios sea contigo. Amén. Ponte de pie, mi hijo. Miren, ahí tiene que vender el celular. Ahora vaya bajo la gloria de Dios y cuéntele a Oklahoma que la unción de hacer milagros está sobre ti. Y que te dijo el pastor Juan Carlos, en el nombre de Jesús, que lo que hay sobre él está sobre ti. Tres veces. Tres veces, tres veces. Vete con excepción. Alguien grita, aleluya. Brinque, brinque, brinque. Alame al rey. Padre, levántalo con milagro. ¡Gracias!